Hola muchachos, como les decía, en el otro video diría que compraran su herramientica y se enamoraron conmigo que yo se la tenía que dar, mire, herramientica, poquito a poquito va comprando, va comprando, esto está aquí lleno, lleno de máquinas, de todo lo que sea, ahí está, cuando le sale un trabajo, voy a hacerlo solito, no necesitas, ah, es una herramienta, y gana más, lógico que gana más, por tener su propia herramienta. Mira, súbele esta, vea, también la compró, véala, no, esta, también, hasta el radio, que gana? Se compró también hasta el radio, oye, poco a poco, sueloso papá, mira como tiene esta pila, es más, yo creo que si ya necesita otra, porque ya la otra, sí, ah, necesita otra, ya necesita el otro carrito aquí para tener más cosas, voy a necesitar otro más de este, y otro carrito, ahí está, eso es bueno, compre herramienta, no hagas con mis seguidores que me insultaron, que porque yo les digo que compre herramienta, no compres, no le den miedo, que esta no es para mí, las que van a hacer son mis tres, gana un poquitico más, y tiene su propia herramienta, cuando les sale un trabajo, no me tiene que llamar, Bobby, me presta el salario, me presta el asiento, me presta el metro, no papá, si, belleza, papi, no, si, que falta un montón de herramientas en la casa, pero ya, no son mis, no son mis, no son mis, porque a mí se me está desapareciendo, y usted, y a mí se me está desapareciendo la herramienta, y a ustedes, a mí me estamos utilizando, ¿qué tiene ahí? No, mira, el hueso, no, hace 12 voltios, lijadora, esa lijadora se está arreglando, si no, pues se compra una lijadora nueva, y a dos páginas, ¿qué?